Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche, aquí están. ¡Buena! Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche. Cluster, suena para todos los amigos de los Andes, en esta noche.